¿Qué es lo que se llama Selena? Han llegado muchas propuestas de escritores, de talento, es algo muy interesante porque es algo muy personal, ella fue un icono para latinas, más especialmente mexicanas, entonces es algo que vamos a tomar muy en serio y vamos a buscar darle respeto a ella, su historia de amor con Chris Pérez que es una persona muy linda y que en realidad le escribió a ese libro como una carta de amor. Lo estamos trabajando a la misma vez con el equipo de Latinoamérica en Miami y el equipo de habla inglesa en Los Ángeles, entonces estamos en development con los dos equipos que no sé cuántas veces se ha hecho, pero es algo interesante de estar viendo cómo lo vamos a hacer de una manera diferente en español y otra manera diferente en inglés. La función de acción es de en realidad ver el poder especialmente en los Estados Unidos que es tanto basado en la música.